BBVA y Bancos de Antandera han sostenido al IBEX 35 en la trenchera del 9.500. Concretamente el selectivo ha subido moderadamente un 0,11%. Sin embargo, valores como Telefónica, Inditex, Ciberdrola o Repsol han impedido que las ganancias hayan sido mayores ya que han caído menos de un 1%. Los valores más alcistas de la jornada han sido Banco Popular que ha subido más de un 2% y Acerinox que ha registrado un avance del 1,78%. En el lado de las caídas tenemos a técnicas reunidas y a acción a que han sido los valores con peor comportamiento del IBEX 35 al caer algo más de un 1,2%. Mientras, continúan los resultados empresariales y esta jornada ha sido el turno de SACIR que ha informado de un beneficio neto de 120 millones de euros, lo que representa un 67% menos que en 2015. Sus acciones se han revalorizado casi un 1,5% en el mercado continuo. En el resto de plazas europeas también se ha impuesto el verde, las bolsas del viejo continente han cerrado con subidas moderadas y en Wall Street parece que se están tomando un descanso ya que el Dow Jones, que el viernes cerró con su décimo máximo histórico consecutivo, cotiza con leves caídas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.